En consecuencia, en cuanto al juicio de inconformidad del expediente identificado con la clave G-247 y sus acumulados 248 y 249, todos del 2018, se determina lo siguiente. Primero, se corrige el cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de Juárez realizado por la Asamblea Municipal. Segundo, se declara la anulidad de la votación recibida en casilla conforme a lo establecido en el apartado 7 de la presente sentencia. Tercero, se modifica el cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento realizada por la Asamblea Municipal Juárez y en consecuencia, se revoca la constancia de mayoría y validez de la elección emitida por la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia para otorgársele a la planilla encabezada por Héctor Armando Cabala Alvides. Cuarto, se ordena a la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto Estatal Electoral que una vez que causa estado la presente resolución, otorga la planilla encabezada por Héctor Armando Cabala Alvides la constancia de mayoría y validez correspondiente, debiendo informar a este tribunal sobre el cumplimiento a la presente sentencia dentro de las 24 horas siguientes a que ello suceda. Quinto, se solicita al Instituto Estatal Electoral que en el auxilio de las labores de este tribunal notifique la presente resolución a la Asamblea Municipal de Juárez en un término no mayor a 24 horas contadas a partir del conocimiento de la presencia, debiendo informar sobre el cumplimiento respectivo a este tribunal en un plazo igual. Sexto, dése vista con copia certificada de la presente sentencia al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Fiscalía General del Estado para los efectos a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley, devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Con lo anterior, ha quedado agotado el análisis, discusión y resolución de los asuntos sujetos a esta sesión pública, por lo que la misma será por concluir. Muchas gracias.